Tirar cohetes y petardos forma parte de tradiciones, festividades y de determinadas épocas del año, pero antes de encender la mecha, debes tener en cuenta algunas cosas. Los cohetes forman parte de tradiciones muy arraigadas en bollullos, pero recuerda, para poder tirarlos, deben estar obligatoriamente autorizados con antelación por el ayuntamiento, que establecerá un número y unos horarios. Los artículos pirotécnicos también se asocian a su uso en determinadas épocas del año. Antes de adquirir petardos, siempre en un establecimiento especializado, piensa que hay colectivos que pueden verse afectados por el uso de los mismos. Si molesta, no es divertido. Ten en cuenta también que los petardos no son un juguete. El mal uso de los mismos o la manipulación por parte de menores pueden causar daños importantes en tus hijos e hijas. Si tienes dudas sobre si puedes o no usar elementos pirotécnicos en una fiesta, pregunta a tu ayuntamiento o a la policía local. Así te protegerás y protegerás a tus vecinos, pero también evitarás que puedan ponerte una multa. Piensa antes de comprar y antes de tirar. Respeta las normas, protégete y evita el uso de petardos en zonas pobladas como elemento de ocio, porque si molestas, ya no es divertido.